Muchachas sabían que en la tabla periódica la única letra que no aparece es la J. ¿Sabían otro dato curioso? El pulpo tiene tres corazones. Eso no es nada malo. Hace día me enteré que la jirama tiene lengua azul. Muchachas, pero como que tanto hablar de tanto conocimiento que estamos ya me estoy cansando. ¿Por qué no mandamos a traer el Jumbo? ¿Me manda? Sí, que vaya con vos, le voy a dar el dinero aquí. ¿Anda a vos? No hombre, no. Que vaya uno de los dos, pues. ¿Anda a vos, Coca, mejor? Yo no aguanto el cuerpo, voy a ir al gimnasio. ¡Ah, mira qué fecha! A ese maje vamos a mandar. ¡Braya! ¡Braya, vení! ¡Braya, vení! ¡Braya, vení, apúrate! Necesito que me vayas a traer unos Jumbo a la tienda porno. Y que ya sus cheleras fueran, muchachas. ¡Tira para, hombre! Puedes agarrar lo del chicle ahí. ¿Pero a dónde lo voy a ir a comprar? Andá a comprarlo a la tienda Aroín. ¡Pagrita, vengo, pues! Pues sí, muchachas, íbamos platicando. Otro dato bien curioso es cuando Kun se queja dormido y queda siempre columbrando. ¡Sí! ¡No! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Eso siempre me agarran de chulero! ¡No lo sé! 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 Chuta muchachas como que el Brian ya se tardó un poquito, ¿cuánto tiempo lleva? Ya lleva una hora vos, vamos a buscarlo mejor Bueno, vamos a buscar a Brian, se parema, dale ve Dime 5 fichas Oye Brian, ya viniste a gastar bien a tu tío Si, ese Brian sabe a dónde anda metido pero... Dulces de todo vayan aquí Chicles de todo Brian, solo a gastarse en mi dinero vino Ah, con droga mi tele, no tengo tele ¿Qué puedo llevar? Las colitas ni usa cola ¿Una pistola? Ah pero es para Jericón Ah, para mi cumpleaños pero nunca me aceleran mi cumpleaños A la gran, un hueco No soy yo ¿Dónde estará ese Brian? Puta un carrito que es la verga Ah no, pero a lo que viene El Brian, un puto un brancet ¿Cómo le encontraste a Brian? ¿Vos qué putas estás haciendo? No, no muchachas, sigamos buscando a Brian Ve ya Ve, nos找aste el aun ¿ pusieron a Brian? Fíjate que tiene como se lifetime Vamos a muccar al otro lado Sí Miren dónde está Brian Si lo quería Brian venís para acá ¿Y el dinero Brian? ¿Dónde está el jumbo que te pasamos a traer? Ya me lo gasté todo en las maquinitas Te lo gastaste todo en las maquinitas Entonces ya sé cómo vamos a hacer Para que recuperes el dinero Y nos des nuestro jumbo A tres copias Dulce Llévalo, llévalo Buena onda Reyes Ahí te dejamos a Brian para que te pague el jumbo Igual Brian me va a llevar esto que Brian lo paga Yo no estoy solo La calle del bajo mundo la controlo Yo soy leal